Bueno, vamos a hablar con Gustavo Conor, presidente de la Cámara de Agencias, para ver su opinión al respecto. Gustavo, gracias por atendernos. ¿Cómo le va? Bueno, buenos días. Muchas gracias. Gustavo, a ver, ¿a esta hora está suspendido este sistema de quiniela instantánea? Sí, bueno, nosotros hemos recibido la información a través de las terminales que operan en toda la provincia de Buenos Aires, las 3.764 agencias que hoy están funcionando, informando a través de las terminales que el lunes pasado se suspendía este sistema. Bien, Gustavo, quería preguntarle por este sistema del funcionamiento, porque hay diputados de la Unión Cívica Radical y de UNEN que están diciendo que esto funciona como un tragamonedas encubierto, que funciona, digamos, por fuera de la ley, pero para ustedes representa un ingreso bastante importante, imagino. Sí, bueno, ante todo voy a hacer un par de aclaraciones para que nos conozcamos. Quien habla, además de ser el presidente de la Cámara de Agentes Oficiales, o mejor dicho, como primera medida, soy un parte de esta red, que somos 3.764 agencieros y soy hace 25 años agenciero de esta provincia. Bueno, ayer nosotros estuvimos muy bien atendidos por el presidente del bloque radical en la legislatura, donde nos atendió durante una hora y media, a quien les habla y a miembros de la comisión directiva, y hablamos un poco del tema, porque yo creo que a veces relacionar el juego nos mete a todos en la misma bolsa y empiezan a aparecer actores que no son bien vistos por la sociedad. Y en muchos casos creo que la óptica de esta parte de la sociedad es acertada. Nosotros somos trabajadores de actividad y comparar una entrada a monedas donde funcionen mal, donde no se sabe qué hora es, no hay relojes, puede entrar uno a las 8 de la mañana o a las 3 de la mañana. Compararnos con estos lugares me parece que no es acertado. Este es un juego que la gente lo puede apostar en una agencia de lotería y no puede estar 2 horas, 7 horas frente a una máquina. Acá puede estar unos minutos para hacer una jugada y en los locales la gente se renueva constantemente. Esto me parece que si lo enfocamos por este lado estamos equivocados, porque esta fue una presentación que hizo nuestra Cámara a raíz de que estaba la situación de las personas en la provincia de Buenos Aires con un 100% de una situación... Gustavo, ¿sabés qué? Te estamos escuchando mal. ¿Nos escuchás vos? No, ahí se cortó la comunicación. Bueno, ahora vamos a ver si lo podemos llamar de nuevo. Estaba clara la intención de los agencieros por parte de su Cámara, la que nos nuclea, de que esto se reimplemente. Claro, es un adicional económico muy importante y esta suspensión por parte de la dirección de juegos claramente los está perjudicando por estas horas en un pedido por parte de la oposición y que, bueno, desde la provincia de Buenos Aires la verdad tuvieron que asumir en ese sentido que debían dar un paso acostado con este tema. Bien, hay otras vías. Igualmente se puede buscar una legislación que abarque. A este nuevo, bueno, a este sistema que está utilizado hace un año nada más y que le ha resultado a los agencieros que realmente se podría encontrar un marco legal en el cual se funcione y no solamente suspenderlo, sino regularlo. Ahí ya tenemos a Gustavo de nuevo. Gustavo, se había cortado. ¿Ustedes ya tienen alguna fecha como para tratar de tener una reunión con la provincia de Buenos Aires o algo por el estilo para poder tratar de reimplementarlo de nuevo? Sí, nosotros a partir de la novedad del día lunes pidimos entrevista con el presidente de los días, inclusive se comentaba anteriormente con el senador que hizo la presentación. Nosotros queremos, a ver, dentro de nuestras posibilidades como agencieros de la provincia de Buenos Aires aportar todo lo que nosotros podemos aportar. Pero de hecho, los legisladores tendrán que legislar como corresponde y el instituto también dará las respuestas que técnicamente y legalmente nosotros no la podemos dar. Nosotros, te decía, hicimos esta presentación a partir de la situación de las agencias y fundamentalmente acá hay que poner el punto, me parece a mí, que este juego se plantea a partir de la no respuesta que hemos tenido nosotros con respecto al juego ilegal. Este es un juego que no se puede hacer en forma ilegal, que no se puede hacer en forma clandestina, porque el único medio que lo otorga esto son las agencias oficiales, en donde esto es lo que no tenemos que perder de vista. Y este es el miedo que nosotros tenemos, que de alguna manera alguien haya hecho algún tipo de fuerza para que esto se baje, con otros intereses que no quiero decir, obviamente, que son los de quienes hicieron la presentación, no quiero confundir a la gente. Digo, planteemos esto desde el lugar donde lo tenemos que plantear. Si hay que hacer las cosas donde no se hicieron bien, que las hagan bien. Y si hay algún legislador, diputado o alguien que no sabe de esto, estamos dispuestos a informar dentro de lo que nosotros hacemos qué es lo que hay que hacer. Yo acabo de salir en este momento del hospital Eva Perón y realmente tuve la operación de mi padre, del corazón, que realmente hoy que los hospitales, que la seguridad, educación, que la cultura no reciba a los medios porque hoy la provincia de Buenos Aires está perdiendo un montón de fondos que van para el juicio ilegal, acá es donde tenemos que poner el punto, señores. Lo demás es todo discutible. Bien, Gustavo, quedado claro. Entonces la postura por parte de la Cámara de Agencias, le agradecemos que se haya tomado el tiempo para hablar con nosotros. Yo les agradezco a ustedes y estoy a su entera disposición y para sacar esto adelante y realmente hacer las cosas como corresponden. Muchas gracias a ustedes. Gracias, buen día, Gustavo. Hablábamos entonces con el presidente de la Cámara de Agencias porque está suspendida la quiniela instantánea y por supuesto desde las agencias buscan que se reinclemente.